...a la colección de la lectura y va llevando a la colección. Dos meses más, puedo obtener... ...y te cuesta que se llama... ...y te cuesta que se llama... ...y te cuesta que se llama... ...pues esta es la primera y la parte... ...bueno, la primera... ...el primer parte del proceso y la más importante. Nuestras camas, estas que vemos aquí, esta que está vaciada, es el sistema, se llama chapín. Básicamente es una... ...una muestra de ingeniería y tecnología, ...xochimilca ancestralmente desarrollada. ¿Qué sucede? Recuerden que algo que platicamos, los lodos y el... ...digamos, el sedimento de las chinampas... ...es esencial, es parte de su riqueza, es donde viven nuestros acolotes, donde están los bagres, pero aparte de todo, es donde están los nutrientes de las chinampas. Si tenemos un caldo que escurra composta, pues es esto. ¿Y qué se hace entonces? Se vacía la cama, se hace un barrido, se extraen los lodos y eso es bien interesante. Dentro de las técnicas chinamperas, hay varios oficios, entre ellos el lodero. El lodero es un especialista en lodos. Así, suena medio raro, para mí es como cuando dijeron, los inuits ven 18 tipos de blanco en Alaska. Bueno, aquí los chavos saben de lodos igual. Entonces, lodo bueno, lodo malo, a mí se me va a decir lodo es lodo, pero estos chavos dicen, granulado, color, olor, ese es el bueno. Se extraen de los canales aledaños y se rellena toda esta cama. Después de que se rellena, se deja apelmazar, sin perder humedad, se está secando, pero se apelmaza y se hace unos 3, 4 días aquí. ¿Y qué es lo que sigue? La parte más bonita y artística. Se hace un rayado con unos trinches largos y después a machete se hacen cortes. Lo podemos ver aquí de esta forma. Después de que se hace este rayado, ¿qué es lo que sucede? El chapín se perfora, bueno, se agujera a dedo. Entonces, estas tablas las ponen aquí, en cuclillas, y van haciendo el agujerado. Bueno, este no se ve muy bien. En este, ¿no? Entonces, por cada botoncito que ven ahí, se agujera, después se pone una capa de composta seca, y tenemos un 98% de germinación. Entonces, eso es un éxito. ¿Y qué sucede después de que ya germinó, que ya está ahí bien bonita? Tenemos estos bloques perfectos. Transplante. Todo lo que ven aquí, salió de estas 4 camas. ¿Y cómo sigue el transplante? Pues bueno, se saca en bloques, como este, y tú alguien bien fuerte. A ver, ayúdame. Lo partimos a la mitad, 1, 2, 3. Y luego lo partimos a la mitad. Pásenselo. Lo pueden ver todos, ¿eh? Pártelo otra vez. Y luego, ayúdame usted, partimos otra vez. Y esto, se va para allá. Entonces, aquí tenemos una unidad de siembra y brote, eficiente, riquísimo en nutrientes, capaz de mantener a la planta en su primera etapa, en defensa, en capacidad de crecimiento. Se lleva a la cama de cultivo, y es cuestión de esperar entre la paja, el agua y el amor que le ponemos a que crezca. Esto, al igual que el lego, no sé cómo les salió la idea, pero es pura ingeniería. Es ingenio puro, por eso Xochimilco está declarado Patrimonio de la Humanidad, no solamente por el tema de lo bonito, el folclore, la arqueología, sino por ingenio y creatividad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, está muy práctico, está muy bonito, pero no nada más nos ayuda a este momento, gracias, sino también hacer cálculo. Tenemos 44 mil agujeritos hechos, 44 mil semillas sembradas, ¿qué vamos a hacer? Planeación. Puedo hacer proyecciones, como lo decía bien Maurilio, nuestras camas de cultivo son cultivos asociados, plantas que van a crecer en tiempos parecidos o separados, distintos, que van a trabajar en conjunto. Entonces, nuestras camas de cultivo tenemos, por ejemplo, una lechuga y una coliflor, entonces la coliflor va a tardar el doble de la lechuga, por lo tanto, nos va a dar chance de hacer doble carga de lechuga. Entonces, desde que tenemos este chapín armado, sabemos que estas 44 mil plantas tienen un espacio en las camas. ¿En qué cama van a ir? ¿Junto a qué producto? ¿Cuándo se cosecha? ¿Y cuándo se vende? Entonces, derivado de este procesito tan simple, que es enlodar, semillar, pues podemos tener hasta una proyección de venta a futuro. Entonces, esto nos da una eficiencia agroecológica definitivamente sin igual en estos momentos, ¿no? Porque, pues creíamos que es nada más cosa ir a aventar semillas, sembrar y fertilizar, ¿no? Aquí ya está hecho todo el trabajo, digamos, esencial de la siembra. Entonces, pues como les decía, todo lo que han visto ahorita en el campo, pues se hizo de esta forma. Quienes gusten, en un rato más o después, dependiendo del programa, tenemos nuestra milpa, que es en el terreno aquí junto. Ese terreno estuvo abandonado 35 años, está lleno de pastos, estaba lleno de pastos en el subsuelo, se tuvo que rastrillar, separar, romper, barrenar, estuvo, fue una locura para poder llegar al momento, pero todo el maíz de allá, y tengo testigas por aquí, ¿dónde está mi testigo número uno? ella lo vio desde el chapín y ahorita va a poder ver una planta ya de un mes, y en dos más yo creo que estaremos cosechando maíz. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a entender todo el proceso en el que estamos inmersos que, como les decíamos, cuando la gente nos pregunta a qué venimos a Arca Tierra, aparte de comer bonito, están colaborando con 50 o más familias, familias, de aquí de Xochimilco, tenemos proyectos en Huáscado Campo, tenemos proyectos también en el Estado de México, en Texcoco, en Malinalco, en Puebla, en Morelos, y la idea es que los agricultores entiendan que este sistema, aparte de ser productivo, eficiente, es rentable y es posible hacer todo este esfuerzo para tener trabajos dignos en el campo. Entonces, los invitamos siempre a checar nuestra página de internet, a ver un poquito más del proyecto, gozar este tipo de eventos y pues bueno, encontrar en este en este proyecto pues oportunidades de compartir con conceptos como en el caso de Domec, vinos que están recuperando la idea de trabajar con la tierra, estamos redirigiendo el consumo a lo orgánico, pues bueno, así es como se hace, entonces aquí no usamos ningún tipo de agroquímico, ningún fertilizante, ningún polinizador externo y vaya, nos está saliendo.